Si quieren flow, lo apiento como pedrada en tu cara Una mano tumbe estrellas mientras la otra el micro agarra Quieren flow, no oír de fama ni de polémica Quieren la verdad, grud hijo de puta Porque lo cual sas Supremo Dios y el diablo Cada uno me toma un hombro Me visto construir tan alto y luego encontrarme los escombros Me quieren ver caer Pero es que ya no se puede borrar lo que tengo en el mic Desde el 2009, aparte ya toqué fondo Y volví de las cenizas, nunca importó su opinión Siempre escribí lo que quería escuchar Lejos de apuros y prisas entre versos y sonrisas Aún queda mucha vida en que voy a luchar Quizá sea muy avanzado Y hasta que esté muerto entenderán lo que he estado hablando Mientras seguire profetizando somos la resistencia en contra de sus creencias falsas Como noticieros mexicanos ocultan a los que nos damos cuenta Por eso la mano alzamos Yo voy repartiendo gramos de música pa' que fumes Yo voy soltando mi estilo como humo en todas direcciones Si no vives esta mierda Escucho otra cosa Soy un cuervo de seis metros en la prosa Tú una mariposa rosa Cosa de mi esencia Puedes volar cerca No es fresca, es antaña y densa como mi conciencia No es fresca, es antaña y densa como mi conciencia No es fresca, es antaña y densa como mi conciencia Si quieren flow, lo aviento como pérdida en tu cara Una mano tumba estrellas mientras la otra el micro agarra Quieren flow No hay refama ni de polémica Quieren la verdad, tú dijo de puta Porque la ocultas Solo rap, solo realidad, mi pasión Podría morir entre líneas tuyas si me das una razón También tengo un corazón Que bombea sangre, que arde Y actúa sin pensar para ya no llegar tarde Deje de darte cantidad Por más calidad, cualidad Derivada de mi habilidad A la deriva con la verdad Por la marea va yo a la orilla del mar Veía como se alejaba Y ya no volverá como los viejos tiempos Mi época del desmadre viví con puros regios Grifos, borrachos, bomberos, pierderos Yo también toqué fondo y hoy salgo del agujero Negro de piel y actitud De pies y guaún Escupo en tu cara frente de tu falsa crew De morrillos, tirándole a Cholillos Y es puro panochón Te presento lo real ¿Qué tal tu cara? ¿Qué tal tu cara? Si quieren flow Lo aviento como pedrada en tu cara Una mano tumba estrellas Mientras la otra el micro agarra Quieren flow No oír de fama ni de polémica Quieren la verdad Crude hijo de puta Porque lo juro Si quieren flow Lo aviento como pedrada en tu cara Una mano tumba estrellas Mientras la otra el micro agarra Quieren flow No oír de fama ni de polémica Quieren la verdad Crude hijo de puta ¿Por qué la ocultas?